Sonis posqueros La boca al medio Fitingo, Juega, Furgo Bueno, chicos Hoy vamos a jugar a Koenigsberg ¿Vale? Venga, en serio Y bueno, tenemos dos equipos No, tenemos cuatro equipos Porque vamos a compartir Dividir Bueno, y Dos equipos Uno contra el otro, pero Antes que empezamos En todo equipo Tenéis que elegir Un rey y un bufón No me Bueno, y ¿Qué más? Si en la primera variante Si el rey es golpeado Durante el juego El juego directamente después Se termine, bueno Y todos los juegos Que son golpeados, tienen que ir Al otro lado Y tienen que Probar Para Golpear Si, gracias Que pueden otra vez Y a su campo Si, perfecto Exactamente Y el bufón No puede Dimitir Porque él tiene Porque él tiene la misión ¿Cómo es? Para... Proteger El rey En los otros jugadores Pero el más importante Es... Proteger El rey Y eso es la primera variante Aquí pueden ver Eso es la primera variante Por ejemplo Que el rey está aquí Claro El otro equipo No sabe quién es el rey Por eso Y el bufón tampoco Pero vais a ver Más o menos Quién es el bufón Porque el bufón Más o menos Siempre está aquí Y... Todo el tiempo Puedes... Lancear la pelota Y él no es... Nunca es golpeado Por eso Más o menos Si le da el bufón Si le da el bufón No pasa nada No pasa nada En la primera variante No pasa nada El otro variante Vamos a... Y si muere el rey Muere... Si... Y después vamos a jugar El variante 2 Al tope Venga, vamos ¿Alguna pregunta? Los equipos son lo mismo Los equipos son lo mismo No sé qué va a ser todo ahora ¿Alguien? ¿Alguien? Sí Bueno, entonces Tú vas ahí En nuestro equipo ¿Cuál? Eso sustituye a... Y yo, Panta y él también ¿Qué te vas a ver? ¿Me está mal? ¿Qué te vas a ver? ¡Una cosa más! ¡Uuuuh! 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 ¿Te dice? Eh... ¿Que no se ha grabado bien? ¿Eh? ¿Te has dicho que no me ha ido bien? ¿Que qué? ¿Te has dicho qué? ¿Yo no sé qué? ¡Que bendito verano! ¡Que bendito verano! ¿Por qué? ¿Por qué está bien? ¿Por qué está bien? ¡Eli! ¡Sí! ¡Ah, bueno! No voy a asistir a Billy. Bueno, pero... Eh, Billy, tipo... Cogelo, oye. ¿Eh? ¡No! 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 Gracias. 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 Belén, tenga el pelotón. ¡No puede ser, no! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No! ¡Bum! ¡Bum! ¡NoCA! ¡Muy bien! ¡Buminos! ¡No! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Muy bien! ¡La pelota! ¡Rápido! ¡Uno! ¡Dos! 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 ¡Gol! ¡Vamos! 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 Se lo suben, se toque en el segundo. ¡Vamos! Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Medre Vos! ¡Dios! ¡Penarado! ¡A la de aquí! ¡A la de aquí! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Abren! ¡A la de aquí! ¡Bien! ¡Bravo! 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 Eh, quitar los materiales, venga, los bancos, quitarlos. Diego, vamos. ¡Gracias!